Es súper agradable llegar a casa y que nos reciba un fresco olor a lavanda o que nuestra casa huela de maravilla cuando vamos a recibir una visita. Pero la Agencia de Protección Ambiental Americana afirma que estamos en nuestra casa expuestos a tantos tóxicos como lo estamos en medio de un atasco de tráfico y una parte de esos tóxicos provienen de nuestros ambientadores. Acompáñame y te cuento por qué y cómo evitarlo. A todos nos encanta estar en casa y que huela súper bien. Por eso, ambientadores eléctricos, inciensos, micados o velas perfumadas cada vez están más presentes en nuestros hogares y coches. El problema es que la mayoría de los ambientadores del mercado, además de dejar un estupendo aroma, también nos dejan cargado de sustancias tóxicas el aire que respiramos, empeorando mucho su calidad. Estudios de diferentes países europeos han analizado muchos tipos y marcas de ambientadores, y sus conclusiones son, como poco, preocupantes. Indican que los ambientadores pueden dejar en el aire una amplia gama de compuestos perjudiciales para la salud, como formaldehido, alérgenos, sustancias irritantes, compuestos volátiles, benzeno o estalatos. Ninguno de estos compuestos dejará nada bueno en el aire de tu casa. Un resumen de los daños que pueden causarnos van desde molestias, enojos, nariz, garganta y vías respiratorias, pasando por alergias, asma, incremento en la obesidad, daños en el sistema inmune y hasta diferentes tipos de cáncer relacionados con nuestro sistema hormonal, ya que, por ejemplo, los talatos son reconocidos disruptores endocrinos. Lo que faltaba. Disruptores también en los ambientadores. Ya sabéis que los disruptores endocrinos son uno de los temas que más me gusta explicaros, para que aprendáis a evitar su toxicidad y su presencia en el día a día. Si quieres saber un poco más sobre ellos, te dejo aquí arriba el enlace al vídeo. Fijaros cómo es la cosa con los ambientadores. En 2004, la Asociación Europea de Consumidores, tras estudiar 76 marcas de ambientadores vendidos en la Unión Europea y detectar concentraciones super altas de tóxicos, envió una petición a la Comisión Europea para que fijara un límite de emisiones y también para que obligara a mostrar en el etiquetado los riesgos que pueden suponer estos productos para nuestra salud. A día de hoy, 2020, seguimos esperando. Y os preguntaréis por qué siendo sustancias tan tóxicas se siguen empleando con libertad por los laboratorios. Hay varios motivos, pero uno de los más importantes es que la ley permite que los fabricantes puedan esconder bajo el ingrediente perfume compuestos tóxicos sin obligación de decir cuáles son, amparándose en la legislación de protección de patentes o derechos de propiedad industrial. Por lo que puede que leas los ingredientes y sean todos naturales, pero bajo la palabra perfume se escondan los parabenos, talatos, etc. De este modo, nos encontramos con un hueco legal que genera un enorme cajón desastre lleno de tóxicos que inundan nuestras casas. Así que, mientras las cosas no cambien, os cuento qué ambientadores sanos elegir. Como hemos visto, leer los ingredientes puede no ser suficiente. Así que mi recomendación, especialmente con los ambientadores, es que en la medida de lo posible elijas productos con certificación ecológica. Te dejo 5 distintas ideas. Por un lado, aceites esenciales. Los puedes usar con difusores de ultrasonidos, nebulización o ventilador. En mi opinión, es de las mejores maneras de beneficiarse de los aromas y de las propiedades de los aceites esenciales. También están los quemadores de esencias, pero en este caso, al calentarse el aceite, se mantiene el aroma, pero se pierde una parte importante de sus propiedades. Otro ambientador super natural que puedes tanto comprar como hacer tú, son las bolsitas de lavanda. Son divinas para armarios, cajones o para la almohada. Si te da la sensación de que pierden un poquito su aroma, con frotarlas un poco vuelves a recuperar ese olor tan especial. Los micados son estupendos si lo que buscas es ambientar una habitación entera. Recuerda escogerlos, si puedes, ecológicos. Y si no, al menos fíjate que sus ingredientes sean 100% naturales. Es decir, solo debería indicar en su composición aceites esenciales 100%, sin aditivos ni diluyentes artificiales. El incienso ecológico es una estupenda opción también, pero en este caso procura no utilizarlo más de dos horas seguidas, ya que incluso los inciensos más naturales o ecológicos emiten partículas finas al ambiente, que al quemarse pueden irritar tus pulmones. Y por último, el ambientador en spray. A mí me chifla para pulverizar en los armarios o también para ambientar una habitación. En sus ingredientes solo deberá aparecer alcohol ecológico y aceites esenciales. Bueno, te he dejado cinco fantásticas opciones naturales. ¿Te animas a cambiar los ambientadores tóxicos por cualquiera de estos ambientadores sanos? Espero que sí. Y si quieres información más detallada y dónde encontrar fácilmente ambientadores naturales, visita mi web. Encontrarás más información sobre los ambientadores y sobre muchos otros temas que te ayudarán a tener una vida más saludable y feliz. Espero que este vídeo te haya sido súper útil. Si ha sido así, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Gracias por ver el vídeo.